Además, también pedimos la presencia de la doctora Gabriela Durán Flores, síndica municipal, la señora Mariana Tivida de Villa Domínguez, presidenta del sistema DIP municipal de nuestro comitán, licenciada Viridiana Montiel López, regidora, así también del maestro Rubén Escández García, regidor del honor al ministro, para que sean tan amables de entregar reconocimientos a personas destacadas de nuestro comitán. Así también, pedimos la presencia del representante de la Asociación Mexicana de Hoteles, por favor. Y vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. El aplauso fuerte, por favor, a la maestra Guadalupe, Esther Nájera Villatoro. Muchísimas gracias. Así también, un reconocimiento muy especial. al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Comitán de Domínguez. Un aplauso, por favor. Licenciado Francisco Torres Cristiani. Así también, solicitamos la presencia de la licenciada Lara Villarreal, que está en representación del capitán Ulises Daniel González Gordillo, de Cepso. Por favor. Ya, ya, chismea, chismea. Aquí me voy a parar. Así también, solicitamos la presencia del maestro Carlos Daniel Hernández, Guillén Presidente del Comité Ciudadano de Comitán de Domínguez, Pueblo Mágico. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Así también, la presencia del doctor Gabriel Gáñez Domínguez, quien es tesorero de este comité, por favor. Gracias. 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 supuesto, nos vamos con más del programa cultural. Y tenemos a la compañía de danza Vainal, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!